Guillermo, felicitaciones por favor. ¿Qué pasará con el tema del juicio político iniciado en la Asamblea Nacional? Hay una resolución, hay una resolución de la CONAE y del Cuarunari, y del mismo Consejo Político Extraordinario del Movimiento Pachacuti. Inclusive varios, varios asambleístas estuvieron presentes. Ellos deben respetar y acatar la resolución del Movimiento Pachacuti y de las organizaciones. Cada una de las autoridades tendrán que responder al pueblo ecuatoriano. Ellos son autoridades de elección popular y por lo tanto tenemos que estar sintonizados con las demandas del pueblo ecuatoriano. Hay valoraciones por parte de algunos legisladores quienes han señalado que si bien hay una resolución el 22 de marzo, pero sin embargo pensarán en la votación justamente ya en el tema del juicio político específicamente. Someteremos a la Comisión de Ética y Disciplina y ahí conversaremos y ahí resolveremos. ¿Cuáles son las proyecciones que marcará usted durante esta nueva administración del Movimiento Pachacuti? Trabajaremos con grandes asambleas participativas. Desde las provincias realizarán su propia valoración de su actitud y de su comportamiento en el actual nacional. ¿Hay unas asambleas que dicen que no se le cuenten solamente al movimiento indígena, sino también a ciudadanos que se le dicen? Por supuesto, organizaremos asambleas ampliadas de gente de la ciudad, del campo, de las organizaciones, de los profesionales y con ellos tomaremos las grandes decisiones de este país. ¡Suerte! ¡Soy de registra! ¡Fuerte! ¡Fuerte!